Cuando yo era joven eran sobre todo libros de aventuras, Daniel Defoe, Robinson Crusoe, Stevenson, Dumas, Los Tres Mosqueteros. Era el libro de aventuras, La Isla del Tesoro, con esos libros empecé a leer. Esos libros fueron los que me abrieron la puerta como lector y me llevaron después a otros libros. La Isla del Tesoro